Hola mi gente, ¿cómo estamos? Aquí su amiga mía de nuevo con un tema súper interesante para ustedes. Tengo algo y nuevas noticias que comentarles. Como ustedes saben, yo soy de Ecuador y llevo alrededor de cuatro meses siendo youtuber, hablando con ustedes, teniendo un contacto directo, estando cerca y estando siempre en comunicación con ustedes. Pues, ¿qué les digo? Pero por estos días se han activado una serie de cosas y de novedades por este país. Ustedes saben que tenemos muy claro en las personas que hacemos contenido que hay cosas de las cuales no se debe hablar. Ni de temas religiosos, ni de temas políticos, ni de temas que tengan que ver con sexualidad, etcétera, 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 etcétera. Cosas de las cuales no voy a hablar ni voy a hundar demasiado. Pero quiero comentarles algo. Resulta que en mi país se ha desatado una ola de problemas con respecto a la economía. Un montón de desfalcos, un montón de dinero que se desaparece, un montón de gente que hace lo que le da la gana y se roba los recursos. Millones que se han ido así, volando al infinito. La verdad es que mi forma de pensar y mis planteamientos de acuerdo a este tema no son absolutos, es solo mi criterio. Pero ustedes saben la situación que hemos vivido, lo difícil que ha sido, lo complicadísimo que se han vivido estos últimos tiempos. En los cuales no han habido pruebas suficientes para todas las personas, no ha habido manera de trabajar normalmente, por lo tanto los recursos están muy limitados. Los niños están encerrados en sus casas sin poder salir porque el virus está por todos lados. Las clases ahora se manejan online, que es solo que me tienen de cabeza y ustedes saben que ha sido súper terrible y súper difícil para mí. Entonces ahora resulta que los municipios o los pequeños gobiernos de cada provincia han hecho de las suyas. Se ha desaparecido un montón de dinero amigos, se han llevado disque por comprar material que tenga que ver con sanitización, que el cloro, que las mascarillas, que la funda para cadáveres. O sea, personas que deberían estar haciendo su trabajo, porque para eso se supone que están ahí, están ahorita despedazando a mi pobre cuadro. Es triste, es asqueroso, es putrefacto que las cosas estén así. Si se supone que su deber es servir, para eso se supone que están y fueron electos. Es terrible, o sea, recién están escapándose por ahí unos dos que tres, otros están presos, disque en averiguaciones, pero en realidad a ciencia cierta no se sabe qué va a pasar. Ni qué mismo terminará pasando con ellos. En un momento en el que la vida ha estado tanto en juego, en que han muerto tantas personas, porque en mi país han muerto más de 10.000 personas. Claro que las cifras oficiales no te muestran más de 7.000, creo. Pero ha estado colapsado el servicio de salud. Han estado totalmente aisladas las familias sin poder ver a sus familiares para evitar el contagio. No has podido abastecerte de comida porque resulta que los mercados están cerrados y todos los lugares de abajo están tratando de volver a la normalidad. Y la gente está tratando de retomar su vida como estaba antes y resulta que no. Que hay personas que debían estar haciendo su trabajo. Se han aprovechado de eso, de haber sido electos para que funcionen y controlen y hagan que los recursos lleguen a las personas que necesitan llegar. Pero si hace dos semanas había una persona encargada de comprar kits alimenticios, amigos. Sí, de esos que te abastecen por lo menos una semana o dos semanas para que tú tengas alimento en tu casa. Porque si tú no puedes salir, amigo, y si tú no estás trabajando, amigo, ¿cómo comes? Entonces, era la pregunta. A fines de marzo, a los primeros 10 de abril, había una escasez de comida total. Bueno, a esta persona que la encargaron para que dé esos recursos y consiga el mejor kit para que pueda servir para las familias. Y que traten de que sea para una familia de 6 y dure unos 15 días para que la familia no tenga que preocuparse y no salga y se exponga. Se había gastado la plata y ni lo que sea. Ella dijo que no, que ese dinero había tenido que gastarlo porque la caja en la que venía la comida era especial para almacenar. O sea, ustedes escucharan las idiotezas que hablan. ¿Cómo tratan de desbustificarse? Es que es asqueroso. O sea, da ganas de... En las manos. O sea, ¿qué pasa con el mundo? No nos hemos humanizado lo suficiente. No hemos reflexionado. Haber estado al borde de la muerte. Haber estado en riesgo nuestra vida, nuestra familia, nuestra seguridad, no se olvidó de nada. Es muy triste. Y sabrán, Dios, qué cosas más sabrán más adelante. Porque ahorita uno no sabe bien porque recién se están retomando las labores. Pero es terrible, amigos. Ustedes tienen que saber mucho ojo. Porque ahorita las cosas, la gente se aprovecha. Es muy triste. Espero que en algún momento ustedes logren escuchar las noticias de aquí y se den cuenta de los que los suques. A mí me repugna. Porque se supone que la política es para hacer que todas las cosas sean equitativas. O que reciba las cosas la persona que más las necesite. Eso les quería contar, amigos, para que se enteren un poco de cómo estamos por estos labores. Hay erecciones en siete meses. Seis, siete meses. Así que asumo que han de salir los salvadores por ahí a decir que ellos van a ser la solución. Ustedes saben cómo se manejan esas cosas. Pura porquería. Les envío un beso. Y disculpen si es que les molesta este tema. Pero simplemente quise compartirlos con ustedes. Espero que piensen igual que yo. No olviden darle like y suscribirse si no estás conmigo. Si este video te parece aburrido, lo siento. Pero puedes ver mis otros videos anteriores que están súper chéveres. Bye, amigos. Gracias por haber visto este video. ¿Y qué les parece mi camiseta? Miren lo que dice. Yo... ¿Yo soy fuerte? ¿Yo fuerte? Ah, supongo que eso va a decir. No sé hablar en inglés, pero creo que eso dice. Bye, amigos. Gracias por haber visto este video. Chau.